¡Vive chorro! Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado, tu agujero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés, colarte de a uno, colarte de a tres Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés ¡Vive chorro! Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colate un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo cabezona No querés 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 No querés